Enhorabuena Oye, quiero comentarle a usted, señor, señora, que IGA estuvo dando unas clases increíbles para toda la gente que quiere convertirse o especializarse en la cocina. ¿Usted quiere ver de qué le estoy hablando? Le muestro ahora, mira. Enhorabuena, 11 años. IGA, cada mes trae un chef, un invitado especial, especializado, especialista en alguna área del conocimiento gastronómico para innovar, traiendo siempre novedades para Santa Cruz y para toda Bolivia. El chef IGAO está realizando un recorrido por toda Bolivia. Tiene más de 40 años de experiencia trabajando en su área, entonces es un profesional de mucho alto nivel, grande nivel. Yo vine a San Andrés de la Sierra a dar clases en el liga de dos tipos. Primero, clases de carrera de segundo año, en el cual estoy desarrollando técnicas de sushi y de la cocina japonesa clásica. Hicimos ya un workshop de cocina japonesa clásica, hicimos un workshop de wok Nikkei y mañana vamos a hacer el último workshop. A una persona muy importante en el tema de sushi y estamos contentos aprendiendo al máximo y aprovechando lo máximo de él, ¿no? Para mí es una experiencia única, aparte de que es un chef reconocido que es parte de sushi, entonces nosotros lo que nos llevamos son las técnicas que él nos va a enseñar hoy en día. En una buena 11 años. No, las sopitas, son japonesas. ¿Cómo se llama esa sopita japonesa? Ramen, ramazán. Ramen. 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 Son deliciosas, así que las personas pueden asistir ahí para que puedan aprender un poco de comida japonesa y variar, ¿no? Variar para cuando uno esté cocinando en su casita, así que es una excelente opción. Perfecto, gracias a IGA, entonces vamos a mandar saludos a todo el personal de IGA y que nos cambien a la yeyam. Enhorabuena.